Música Hablemos del complejo B, es un medicamento compuesto por un grupo de vitaminas B, vitaminas B1, B6 y B12 ¿Para qué sirve? El complejo B contribuye a aliviar molestias corporales, como la debilidad muscular, hormigueos, sensación de quemazón y calambres Así como en déficit nutricional, anemia ferropénica crónica, anemia vegano-blástica y en casos de neurastenia o estrés Y para evitar la pérdida de mielina por la edad Las vitaminas del complejo B son indispensables para la función normal del sistema nervioso Está indicado como tratamiento de trastornos dolorosos, como tortícolis, neuralgia facial, nulvargias, ciática, neuropatía diabética y radiculitis Las vitaminas mantienen el correcto funcionamiento del organismo Son las encargadas de la formación de tejidos, células sanguíneas, hormonas y sustancias químicas del cerebro Están indicadas en casos de polineuropatía alcohólica, nialgias, neuralgia periférica, neuralgia del trigénimo, intercostal y neuralgia posterpética Está indicado en casos de neuropatías por deficiencia de vitaminas B O malestar de un nervio pisado, discopatías en la columna, dolor muscular y rectificación cervical Las vitaminas del complejo B intervienen en el metabolismo de todas las células del organismo Muestran actividad importante en la hematopoiesis y en el funcionamiento de las células del sistema nervioso Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento No tome más de un multivitamínico a la vez o más de la cantidad que le hayan recetado Grandes dosis de vitaminas pueden llegar a ser peligrosas Diga a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos No debe utilizarse sin supervisión médica en caso de insuficiencia renal o hepática Se han registrado neuropatías con el uso prolongado de piridoxina Los pacientes con diabetes mellitus deben saber que contiene lactosa Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Contraindicaciones Este medicamento no debe usarse en algunos casos Como hipersensibilidad al medicamento No en hipersensibilidad al medicamento Ni en personas menores de 14 años Este medicamento contiene lactosa No en personas intolerables a la galactosa O en deficiencia de galactasa de lab O en mala absorción de glucosa o galactosa Reacciones adversas Este medicamento puede causar algunas reacciones Como náuseas, estreñimiento, heces de color negro y diarrea También ardor en el sitio de aplicación, trastornos gastrointestinales, deficiencia de ácido fólico, prurito y dolor abdominal Pueden presentarse reacciones alérgicas, dificultad para respirar, estrechamiento de la garganta, hinchazón de los labios, lengua u otra parte del cuerpo Además de ronchas Si presenta estos síntomas o no desaparecen Avisa a su médico de inmediato Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar, puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta ¡Suscríbete al canal!